En una tarde la dan un pueblo pequeño y frío, que todo lo que se veía era nieve y hollín de la chimenea. Una niña que había encontrado en una caja. En la caja estaba lleno de hilos y la niña se tejió un suéter, pero todavía le sobraba hilo. Entonces tejió un suéter para su perro. Y después Max vio a la niña y le dijo, ¡Ja, ja! ¡Tu suéter es horroroso! La niña dijo, ¡Tienes envidia! No, no la tengo, pero sí, sí la tenía. Entonces la niña tejió un suéter para Max y su perro. Y todavía le sobraba hilo. Entonces, cuando fue al colegio, trajo su caja mágica. Y todo el mundo la miraba y decía, ¡Uy, qué bonito suéter! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué bonito! Pero el señor Morgan no estaba muy contento. ¡Callaos! Niña, tu suéter está molestándome mucho. Todo el mundo está mirando y no puedo dar clase. ¡Quítatelo! ¡Ya sé! Voy a tejer un suéter para todos los estudiantes. ¡Quítatelo! ¡Imposible! ¡No podrás! Dijo el señor Morgan. Pero sí pudo. Y lo hizo. Incluso tejió un suéter para el señor Morgan. Pero todavía le sobraba hilo. Así que tejió un suéter para su papá, para su mamá, para el señor García, para la señora García, para la doctora, incluso para el pequeño Luis, que era bailador de claque. Tejió un suéter para todo el mundo del pueblo, excepto para una sola persona, para un señor que no llevaba ni suéter ni nada, ni siquiera un pantalón corto. Digo, ni siquiera un pantalón largo. Siempre llevaba ropa de verano. No, yo no quiero un suéter, lo siento. Pero la niña dijo, bueno, vale, pues te haré un gorro. Y le hice un gorro, pero todavía le sobraba hilo. Así que tejió para todos los animales, gatos, perros, incluso para un oso. Incluso se lo tejió para cosas que no necesitaban suéter. Como las casas, los coches, ¡guau! Y el pueblo comenzó a cambiar. Ahora todo era colorido, lleno de suéteres. Pero a la niña todavía le sobraba hilo. Así que vinieron gente de todas las partes del mundo, solamente para estrechar la mano de la niña y ver su hermosa caja de hilos. Así que un día vino Nachi Duque, que estaba maravillado, que te encantaba la ropa. Y estaba maravillado por esa hermosa caja de hilos. Así que le dijo, niña, te doy un millón de dólares para que me deis esa caja de hilo. No, no, no lo acepto. ¡Pues te doy tres millones! No, 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 esto no es la menta. ¡Diez millones! No, dijo la niña, mientras tejía un suéter para una camioneta. Al Nachi Duque le tembló el bigote, se le estremeció, se puso en los nervios. Incluso mandó a unos ladrones a la casa de la niña para que robaran la caja. Los ladrones subieron a un barco y fueron hasta la casa del Nachi Duque. Cuando el Nachi Duque cogió la caja, puso su música favorita y se sentó en su sillón favorito. No tenía nada la caja. El bigote se le volvió a estremecer, a gritar y dijo, niña, la maldición de tu familia caerá sobre ti y lanzó la caja por la ventana. Nunca más serás feliz, niña Pero... Pero... La niña vio que la caja estaba sobre un bloque de hielo Y venía hacia ella O sea que sí que fue feliz Y siguió tejiendo suéteres Y nunca se le acabó el hilo Hilos y el fin de Mac Barnett Editorial Juventud